El nuevo sistema operativo de Apple para iPhone, el iOS 13, se estrenó este 19 de septiembre. Pero en El Espectador pudimos probarlo desde hace algunas semanas gracias a su versión beta. Estas son las herramientas que nos parecieron más útiles para sacarle provecho a un iPhone. Un cambio significativo que encontrarán los usuarios se encuentra en la galería de fotos. Antiguamente existía un formato de presentación de cuadrículas uniformes, pero ahora vemos algo un poco más artístico, además de la posibilidad de buscar archivos de imagen y video por días, meses y años. Los videos se reproducen solos y esto nos ayuda a diferenciarlos de las fotos. También encontramos mejoras en edición de fotos y videos. A comparación del sistema operativo anterior, hay una función adicional en el modo retrato y es la clave alta en blanco y negro. Esta básicamente pone en blanco todo el fondo de la escena, y deja ver únicamente al protagonista de la foto en blanco y negro. Este es un ejemplo de cómo quedaría una foto con esa función. Vemos que la organización en las herramientas de edición también cambia. En iOS 13 encontramos una disposición más clara e incluso funciones adicionales como definición y degradado. Ahora que si miramos la edición de video, notamos un significativo avance por parte de Apple. Tradicionalmente, cuando queríamos editar este tipo de archivos en un iPhone, solo disponíamos de una herramienta, que es la que sirve para cortar. Con iOS 13 la cosa cambia, ya que ahora podremos configurar elementos como exposición, luces, sombras, contraste, brillo, punto negro y saturación de colores, entre otros. Además, podemos rotar los videos y hasta recortarlos, algo bastante útil para cumplir con los formatos que nos exigen las redes sociales. Modo oscuro. Este detalle no es tan novedoso, así que de alguna forma esta era una deuda que tenía Apple con los usuarios de iPhone. Para activar el modo oscuro debemos ir a las configuraciones del teléfono, seleccionar la opción pantalla y brillo, y allí encontraremos en la parte superior un cajón llamado apariencia, en el que encontramos dos opciones de pantalla, claro y oscuro. Lo que debemos hacer es seleccionar la opción oscuro. Veremos como la pantalla y todos los elementos que antes eran negros, como las letras y los símbolos, pasan a ser blancos. Ojo, esta herramienta no aplica para todas las funciones del teléfono. Por ejemplo, si nos vamos a la pantalla de inicio, vemos como el modo oscuro no afecta significativamente el fondo de la pantalla, aunque sí le da un poco más de contraste. De manera que solamente veremos aplicado el modo oscuro en aplicaciones nativas del iPhone, como notas, fotos y calendario. No veremos el modo oscuro en otras aplicaciones como Facebook o Instagram, ya que la disponibilidad de esta opción depende de los desarrolladores y no de Apple. ¿Y qué utilidad tiene el modo oscuro? Por un lado le ayuda a ahorrar batería, ya que el esfuerzo que hace la pantalla es menor. Por otro, ayuda a que el usuario descanse la vista en horas de la noche. Para muchos usuarios de iPhone es tentador descargar Google Maps, ya que, tradicionalmente, las funciones que nos brinda la aplicación nativa de iPhone, Mapas, es bastante limitada. Con iOS 13, las cosas comienzan a mejorar. Resulta que esta actualización permite hacer, de manera muy intuitiva, listas de lugares cuando nos vamos de viaje. De esa manera, si hay un amigo o familiar que va a viajar a ese mismo destino en próximas semanas, el usuario podrá compartir fácilmente esas listas de lugares. Ojo, esa función también la tiene Google Maps, así que es más cuestión de gusto por cuál de las dos quedarse. Apple hizo una serie de mejoras en el apartado de salud. Y por ende, para acceder a todos esos datos. Pero el iOS 13 trae ahora una función en la que las mujeres podremos seguir nuestro ciclo menstrual. Esta función pronostica cuáles son los días más fértiles del ciclo, como ya lo hacen otras aplicaciones, y puede ser una herramienta bastante útil a la hora de planificar. Otro avance tiene que ver con la aplicación Dónde Está, que sirve para buscar nuestros dispositivos cuando se encuentran extraviados. La mejora con iOS 13 es que, sin importar si el teléfono se encuentra en modo avión o apagado, podremos conocer su ubicación gracias al envío de una señal Bluetooth de baja frecuencia que se conecta con otros dispositivos cercanos. De esa forma hacen una enorme red que permite la georreferenciación del artefacto. Incluso puedo saber si se encuentra encendido o apagado, así como también qué nivel de batería tiene. En últimas, el iOS 13 puede ser de gran utilidad si usted es creador de contenidos o si simplemente quiere llevar sus fotografías y videos a otro nivel. También es una apuesta por la personalización, ya que puedes llevar el registro de los lugares que has visitado, así como también tus datos de salud. Parece que Apple se bajó más este año por la actualización de su sistema operativo que por sus teléfonos móviles. Usuarios de iPhone, cuéntenos en los comentarios si este sistema operativo les pareció útil o en qué podría mejorar. No olviden seguir la cuenta en Twitter de Tecnoespectador para estar al tanto de todas las actualizaciones del mundo de la tecnología. No siendo más, nos vemos en un próximo video.